¡Bien! 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 La de pirata que ya suena en altamar Agarra a tu pareja que la vamos a gozar Un paso sencillo como si fuera a remar Una vuelvecita vamos todos a girar ¡Bien! 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 Mía del pirata que ya suena en alta mar Agarra a tu pareja que la vamos a gozar Con un paso sencillo como si fuera a remar En una vueltecita vamos todos a girar Mía del pirata que ya suena en alta mar Agarra a tu pareja que la vamos a gozar Jalale, jalale pa' acá Jalale, jalale pa' allá Jalale, jalale pa' allá Música Jalale, jalale pa' acá Jalale, jalale pa' allá Jalale, jalale pa' acá Jalale, jalale pa' allá Jalale, jalale pa' allá